Listo, de acuerdo Liz. Bueno, listo, entonces vamos a, voy a compartir pantalla. Por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Sí Liz. Sí Liz. Sí señora, sí se está viendo. Sí. Hola Yesenia, bienvenida. Vamos a hablar de qué es un Open Space para recordar un poco el tema. ¿Qué es un Open Space? Un Open Space es una tecnología social que permite a un grupo de personas interactuar en forma simple y autoorganizada en un espacio abierto para co-crear diversos diálogos referidos a un asunto o pregunta que nos convoca. El Open Space es un tipo de evento que arranca sin una agenda predeterminada y para facilitar la autorización cuenta con cuatro principios clave y una ley. Los cuatro principios clave son Somos los que estamos. No hay un número correcto o incorrecto de personas. Empieza cuando tiene que empezar. Deja que las ideas fluyan sin presión. Cuando se terminó, se terminó. Bueno, pueden elegir la siguiente cosa que quieren hacer sin apegarse a una agenda. Pasa lo que tiene que pasar. Prepárate para ser sorprendida. Date permiso de cuestionar tus suposiciones. Por otro lado, la ley de los dos pasos o ley del movimiento nos invita a elegir con libertad y responsabilidad dónde queremos estar. Si durante el transcurso de una conversación crees que no estás aprendiendo o pudiendo contribuir, puedes usar esta ley. Bienvenido, Juan César. Estamos revisando, recordando un poco qué es el Open Space y ahora vamos a mirar un segmento del año pasado a Yael Artesano. Mi renglón es el petate y soy de Sabana Grande, Puerto Rico. El petate es esto que pueden ver aquí. El petate era la cama de nuestros antepasados. Y luego que llega el petate, el petate es utilizado para el sentido del café. Actualmente en Puerto Rico tenemos nueve artesanos y hemos diversificado la fibra. Y por eso quiero invitarles para que vengan a mi sala y a través de mis obras, conozcan un poquito de mi pueblo Sabana Grande, cuna del petate, para que conozcan un poquito de Puerto Rico. Así que les espero y gracias a todos. Hola, mi nombre es Elizabeth Cuacés, nacida en Pasto Nariño, al sur de Colombia. Estoy en una tierra de gran tradición y de gente de mucha riqueza, artística, bajo los brazos del león dormido, el volcán Galeras. Soy una mujer afortunada porque mis padres me dieron este legado, una tradición aprendida en especial de mi madre, que es una creadora y fue catalogada como una diseñadora. En este oficio, solo los hombres donde se atreven a trabajar la talla de madera. Pero aquí nos atrevimos nosotras las mujeres a moldearla. Me siento muy orgullosa de realizarlo desde los nueve años. Estoy en este oficio artesanal. Lo realizo con productos de mesa y cocina, como fruteros, ensaladeras, vajillas en madera, donde queremos que viva la experiencia ancestral de comer en un plato de madera, como Esperanza Cuacés lo hizo cuando era niña en el campo. Desde nuestro taller te ofrecemos crear una gran diversidad de formas orgánicas con mucha historia. Les cuento que también trabajo como tallerista, donde transmito mis conocimientos, tanto de la talla de madera, decoración en tamo, decoración con mopa-mopa, a todas las generaciones de esta ciudad. Los invito a mi sala para que conozcan un poco más de mi diario vivir. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces esa era la contextualización de lo que es un open space y me gustaría saber si en este momento alguien quiere hacer alguna pregunta, si tienen dudas sobre el tema del open space, porque eso es allá el artesano, un open space. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Todos? Ok, con... Sí, Liz, yo tengo preguntas. O sea, me presento, mi nombre es Sarita Ruiz. Estoy, bueno, muy interesada en todo esto que se lleva a cabo acá. Y quiero saber cómo es esa distribución. La gente entra, es invitada por ti, entra a un sitio y cómo se distribuye. O sea, todavía no me queda claro cuánta gente va a cada lugar o cómo... O uno puede, porque a uno le puede interesar más de un tema, de los que hay expuestos. O sea, la persona puede ir a varios o esto tiene un tiempo determinado. Cuéntame un poquito como sobre los tiempos. Ok, ¿quién me ayuda a contestar las dudas de Sarita, de los que estuvieron el año pasado? Bueno, vamos una por una. ¿Quién hace la convocatoria? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Todos. Todos hacemos la convocatoria. Listo. Gracias, María. A nuestros colectivos, redes, o no sé, al universo. Exacto, muy bien. Gracias, María Carmen. Segunda pregunta. ¿Cuántas personas llegan? El año pasado, ¿cuántas personas llegaron? Si se acuerdan, Aparito, creo que tú ibas a hablar. No, no. Bueno, llegaron muchas personas y todas nuestras salas fueron visitadas. Fue un evento maravilloso. Ok, el año, gracias, Aparito. El año pasado llegaron más o menos, se inscribieron como 100 y llegaron 67, si la memoria no me falla. La otra pregunta era, ¿cómo hace la gente para escoger? El año pasado habían 13 salas, pero este año las personas de este equipo decidimos entre todos tener solamente cuatro salas. Y entonces voy a aprovechar para compartir mi pantalla y mostrarles la agenda, mostrarles la agenda que vamos a llenar hoy. ¿Están viendo el Excel? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, este año vamos a tener una, dos, tres y cuatro salas que tienen estos nombres indígenas. Y por favor, las personas que están aquí y que saben, por ejemplo, Wayu, Karen, si está bien escrito, Sarita, si está bien escrito, todas las personas de Pasto, si nos quedó bien el Urpunina, aunque con Giovanni lo validamos. Entonces, estas son nuestras salas. El círculo o fogón es como la recepción, la sala principal como esta donde estamos. Todas las personas van a llegar acá y se van a abrir salas. Se van a abrir cuatro salas y cada una con un nombre. Y allí entonces al tiempo van a ocurrir cosas y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, en este momento nos vamos a ir a salas. Entonces, somos diecisiete, nos vamos a dividir en, pues toca dividirnos en cuatro, ¿cierto? Serían, bueno, ahorita miro cuántas personas son por sala. Nos vamos a ir en cuatro grupos y les voy a enviar el link y le voy a pedir el gran favor a las personas que tienen computador. ¿Quiénes tienen computador, por favor? Jolis, tengo. Jolis. Ok, María del Carmen. ¿Y quién más dijo yo? Sarita. Y Sarita. Liz, nosotros también. Ah, Liz, entonces ahí estamos. Yo también. Ah, súper. Entonces, Lizeth, Lizeth, Sergio, María del Carmen. ¿Y alguien más me dijo? Sarita. 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 Van a estar en, 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 en salas distintas. Mi amor, ¿tú me puedes ayudar a organizar las salas, por favor? Sí. Sí, en salas distintas para que ayuden a las personas que van a ir con ustedes a salas a colocarse, a colocar su nombre en, en los slots o los espacios que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, eh, cuatro, por favor. Entonces, digamos, dime. Sí, aleatorias, pero, eh, Lizeth, Sergio, María del Carmen y Sarita deben estar cada uno en una sala. Sí, vale. Entonces, eh, por ejemplo, yo digo, Sarita Ruiz, que, eh, está hoy con nosotros por primera vez y yo queremos hacer una actividad especial para niños. Entonces, Sarita va a decir, bueno, entonces yo creo que de pronto a nosotras nos viene bien. Después del receso, quiero estar en la sala de FIBA. Entonces, aquí se va a colocar el nombre, Sarita Ruiz. Eh, y así hacemos el ejercicio para todos. ¿Listo? Listo. Bien, hay, hay preguntas, ¿cómo así que si Sergio es chicle? No, Sergio es, Sergio como está nombrado allí. A ver, déjame chiquear. Eh, Sergio es, no, Estefany Ojeda. Sí, Lizeth, Estefany Ojeda. No, Chirly no, es Lizeth Pardo. ¿Dónde está Lizeth? ¿Cómo que se cayó? Ah, Lizeth, ya aquí está. María del Carmen, Sarita Ruiz y Estefany Ojeda. Bueno, entonces vamos a irnos a salas. Voy a dejar de grabar un minuto. Dice que se está grabando esto. ¿Alguien lo está grabando por casualidad? Yo no oigo de repente. Yo, yo lo estoy grabando, Samari. Ah, ok, disculpa. Bueno, entonces. Un abrazote y un beso grande, mi querida hermana de Puerto Rico. Gracias. Bueno, Sarita, entonces aquí hay la opción de compartir pantalla. Yo voy a hacer el ejercicio con ustedes y contigo, porque sé que es la primera vez que estás, entonces no te quiero dejar solita tampoco. Ay, gracias. Yo llego. Te agradezco. Bueno, yo voy a poner pantalla acá. Espérate, parte. Eso. Listo. Espérame. Bueno, listo. Muy bien. Ya estoy. Listo, entonces. Aquí donde dice compartir pantalla, tú ya sabes compartir pantalla. Y yo escojo mi Excel. Perdón, mi Excel. Sí. Y a ver, voy a volver a pasar el link de Excel por el chat. Por el chat. O sea, y yo lo abro desde acá, ¿sí? Lo puedes abrir, sí. Ok. También puede lo hacer de allá el artesano. Y entonces vamos a hacer la corrección que Sarita primero me dijo. Aquí. Sarita. Aquí hay que hacer. Sí, o sea, es que eso tiene un sentido muy espiritual. Cuando le ponemos al Moisca la H, estamos diciendo que él está unido al gran espíritu. Y la K, la Q, escrito con Q, es también unido a la tierra. Por eso toma esa escritura para, a veces, se ve, no se ve, pues, como muy familiar para muchas personas, pero ahí se va familiarizando. Entonces, así escribo el Moisca. Bueno, pero, ¿me puedes, por favor, deletrea? Espérate. Sí, entonces quedaría así. M, H, U, Y. Ay, dame un segundo porque dice que no se puede cargar el archivo. Dame un segundo, volver a cargar. Dejar en registro libre. Ya. ¿Y qué se va a crear? Vamos a tener una cuenta de Zoom. M. Le vamos a armar un formular. H. ¿Qué va a tener el formular? Ah, no, 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 el FIBA déjalo así. Como está el FIBA, perfecto. El teléfono, el correo, es decir, ¿qué? El FIBA. Ahora, al Moisca es el que voy a cambiar. M, H. Es posible, es posible, es posible, es interesante. A ellos les va a llegar. Y. Ah, no, M, H, U, perdóname, U, Y. Con el de Zoom. S, Q, ahí pones la Q. Q es la de quiosco, la de queso. La de queso. Listo. Listo. Ahí, así. Listo, gracias. Bueno. Listo. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién quiere escoger sala? Está Giovanni, está Amparito, está Sarita, está Samari. ¿Qué va a ocurrir en el espacio? Luego, la idea es que. Yo quiero Pachamama. ¿Tú quieres Pachamama? ¿A qué hora te queda? Esta es hora Ecuador. Entonces, ¿qué hora tienes allá, Samari? No sé. Las 9 y 35. Entonces, una hora. Es una hora más. Entonces, sería las 10 y 35. Aquí le sumamos una hora. Ay, ¿qué pasa? En la sala activa, entre las, bueno, hay un problema y es que se dañó la. Se dañó la fórmula. La fórmula, ahora lo cortó, pero la hora será de, digamos, de 10 a 10 y 40. Bueno, aquí está, aquí empezamos a las 10 más o menos. Entonces, ¿a qué hora te queda bien, Samari? Tú dices, ¿a qué hora te queda bien a las 11? Algo así, a las 10 a las 11. Más o menos yo creo que es la misma hora porque si allá son las 10, acá son las 11. Ok, entonces vamos a irnos aquí, Samari Conde. Listo, y son 40 minutos nada más, ¿vale? Listo. ¿Quién quiere? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere? Bueno, pues si quieres yo sigo con tu sugerencia. ¿En qué hora puede ser después del receso? Sí, dame un segundo, por favor. Voy a contestar una llamada. Listo. Entonces, ¿nos vas ayudando? ¿Nos vas ayudando? Sí, dame un segundo. Es distribuirnos en todos los espacios que hay, según la disponibilidad de los maestros artesanos y según el feeling que tengan, donde quieran estar. Ah, ok, ya, ya. En los rojos, amarillos, azules y verdes. Sí, sí. Ok, ah, visita a salas, ah, no, en los rojos, amarillos y azules. Sí, donde dice visita a salas. Entonces, ¿cómo se nos dañó? Ah, en varios. Sí. Esto es de 10 a 1, ¿no? Empieza más o menos a las 10 y 10, la primera, y luego ya vamos hasta la 1. En la 1, a la 1 es el cierre. A la 1 es el cierre, ¿qué? Listo, súper, perfecto. Entonces, ya nos distribuimos. Vale, gracias. Listo. Vale, vale, chao. Dejé abierto el micrófono para que escucharan que estaba hablando con Sergio. Bueno, Sarita me decía, sí, aquí entonces sería la primera visita a salas, eso es como a las 10 y 10. Entonces, yo creería que como yo voy a estar contigo, es mejor aquí en la segunda, en el segundo slot. Me imagino que en esta sala FIBA. Sí, sí. Ok, entonces aquí voy a poner Sarita Arnis. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Listo. Gracias, Sarita. ¿Quién más quiere? Me faltan Parito y Jovan. ¿A los horarios de cuánto tiempo son? Media hora y 10 minutos de como de... Eso. ¿Está bien? Está bien. Entonces no son bien. La segunda sala... Urcunina, Montaña de Fuego. Ahí puede ser. ¿A qué hora te queda bien, Amparito? Enseguida es... Ah, bueno, Sara va a estar ahí, ¿no? Entonces me toca que... ¿Dónde haya el espacio? Tienes todo el espacio, 10 y 15, 10 y 50, 11 y 35. 10 y 15 me gusta. 10 y 15. Entonces... Segunda sala. Listo. ¿Aquí qué te pongo? Amparito, Coltesea, Corseda. Coltesea, Colte, Colte. Colte. Listo, Coltesea. Segunda sala estoy, ¿no? Estoy escribiendo. Sí, ¿estás en el volcán, en Urcunina, en el volcán? Lo borraron. Ya lo tiene, Edgar. Edgar, ah, ok. Edgar ya lo había escogido, Amparito. Entonces, ¿te parece a las 10 y 50? Sí, está bien. Entonces, vuelvo y anoto. Coltesea. ¿En qué sala? En la misma, en Urcunina, en el volcán galeras. Listo. ¿Listo? Bueno. Yo... Vamos a regresar todos porque hay muchas preguntas. Entonces, vamos a cerrar todas las sesiones y vamos a ir a la sala principal para despejar dudas. Ya nos vemos. Hola, ¿cómo les fue? Uf, fue bien. Ah, bueno, súper. Creo que hay muchas dudas. Entonces, vamos a aprovechar y solucionar dudas. Liz, qué pena. Como yo no he estado en muchas de las reuniones, quería preguntar. La distribución, ¿cómo se hace? ¿Uno se anota en una hora específica o puede estar en las tres, en las tres columnas? Claro, ustedes pueden estar a las tres columnas. Lo único es que no pueden estar al tiempo. ¿Por qué? Claro. Porque van a estar en una sala. Y, bueno, listo. Sí, claro, ustedes si quieren hacer dos o tres charlas, claro. Ahí tenemos el espacio para llenarlo. Vamos a guardar unos dos o tres espacios de personas que me dijeron que sí van a estar, pero no pueden estar hoy. Y ya, de resto, lo que quieran. ¿Chirly se cayó? Ah, bueno, gracias. Ok. Estefany, aquí está. ¿Chirly? No la veo. No la veo. Ah, mira, ahí llegó. Ah, listo. El maestro Oscar Granja está sin micrófono. Me gustaría Urcunina. Ah, listo. Bueno, entonces voy a mostrar, a compartir mi pantalla. Vamos a poner por acá al maestro Oscar Granja. Ahí yo lo he puesto, Liz. ¿En dónde? Lo he puesto en la sala Urcunina porque él estaba en nuestro grupo y no lo he puesto nada. Ah, ok, perfecto. Pero ahí está, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué preguntas hay? Porque veo que nos falta llenar bastantes espacios. Sí, faltan mis espacios que avispado, no, pero si tengo los datos acá, pero como ando elevada, entonces no los pasé al Excel. Me importa. Entonces, ahorita nos vamos a volver a ir a salas, no se preocupen. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes puedan organizar su agenda para esta vez estar 40 minutos en algún lado. Si quieren dos o tres espacios lo pueden hacer y ustedes mismos querían ir de pronto a las salas de otros compañeros. Por eso es que los espacios son más corticos esta vez y son solo cuatro salas. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo vamos a disponer para nuestra actividad por taller, por persona, por...? Aquí dice 30 minutos, entonces son 5 minutos de movilidad, ¿qué significa eso? Que la gente entra a la sala, esperamos que sean las 10 y 50 en punto y a las 10 y 50, en este ejemplo, avanzamos. A las que avanzamos media hora y liberamos a las personas a las 11 y 20 para que podamos ir saliendo de una sala y yendo a la otra. El objetivo de esta vez, según lo que ustedes mismos organizaron, y yo entiendo y me corrigen, es que haya más personas por sala. Para poder hacer los recorridos nosotros también y visitar a los compañeros. Sí, y de pronto, sí, claro. Esa es la idea. Son 15 minutos de... Es media hora, ustedes... ¿En sala? Media hora, Edgar. Media hora, ustedes en sala charlando con las personas que los visiten. Porque yo tengo alguien en visita de salas, tengo de 10 y 15 a 030, dice ahí. Sí, de 10 y 15 a 10 y 45. Tienes media hora. Todos tienen media hora. Sí, dime. En caso de que quede disponibilidad de salas, ¿podemos repetir? O sea, estar en dos horas diferentes. Claro, sí pueden, sí. Sí. Sí, en principio vamos a hacer una ronda y cuando ya todos digan ya tengo sala, hacemos otra ronda. ¿Les parece? Sí, pero una pregunta, la tema... O sea, ¿uno puede tener también diferentes temáticas en diferentes salas? Claro. Ustedes son dueños de su espacio. Lo único que nosotros pactamos desde febrero en este grupo es que este año la colección y el tema iba a girar en torno a cuidar el medio ambiente y por eso nuestra colección tiene que ver con los colibrís que están a punto de desaparecer. Zamarrito del pinche Amparito. ¿Cómo es que se llama el colibrí? Sí, y yo trabajé sobre las materias primas, sí, o sea, ya... Materias primas, tempestad... Carlos Arturo, levantaste la mano adelante. Sí. O sea, la única aclaración es, por ejemplo, Samari, tú estás anotada en la sala... Pachamama, a las diez y cuarto. Lo único que no puedes hacer es que te anotes en la sala, no sé... En la sala, perdón... En la sala, eh, FIBA, a no haya estado ocupada, no, no, exacto, en la sala FIBA a las diez y cuarto también, porque pues va a ser imposible para ti poder estar en dos espacios al mismo tiempo. Pero tú puedes, por ejemplo, te anotas en la Pachamama y luego a las once y treinta y cinco en la WIN. Otra sugerencia es eviten en lo máximo anotarse en la sala Pachamama a las diez y cuarto y luego en la sala WIN a las diez y cincuenta. Porque es posible que les cueste cerrar, tal vez, su espacio de media hora y pues no queremos que dejen a las personas también esperando. ¿Me explico? Claro que sí. Bien. ¿Me escuchan? No. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿volvemos a salas? ¿O hay más preguntas? Quiero saber si las personas que no han participado, como Stephanie, no sé quién es, Shirley, si está claro o si necesitan algún refuerzo. Ah, esa es Dorita. Hola, Dorita. Tan linda. Bueno, listo. Entonces nos vamos nuevamente a salas, ¿de acuerdo? Ok. Shirley, una última pregunta. ¿Sí? Como tal, o sea, la metodología de la sala es, ¿cada expositor muestra sus artesanías o cómo va a ser esa parte ya interna de la sala? Bueno, si quieren, o sea, ustedes son libres de que en esa media hora ustedes brinden la experiencia que ustedes decidan. Lo único que yo sí creo que podemos convenir es en una franja, en las cuatro salas, en una franja o en dos franjas, presentar la colección que desarrollamos. Sí, pueden ser varios artesanos presentando la colección. Eso creo que lo habíamos hablado en algún momento y nada más. De resto, ustedes son dueños de su espacio, ustedes son dueños de entregar la reflexión que ustedes quieran alrededor de la artesanía y el medio ambiente. Ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen y crean que deban hacer en su sala. ¿Qué va a cambiar este año? Que hay opción de compra de los productos, pero eso sí ya lo vamos a trabajar en otra sesión, ¿sí? Hoy es solamente la agenda. ¿De acuerdo? Gracias, Liz, gracias. Ok. Esa era mi pregunta también, Liz, porque no entendía muy bien lo de la sala. Si era ofrecer nuestro producto o hacer un video explicando cómo se hacen nuestros productos. No, en mi experiencia es bonito que ustedes lo hagan directamente. Los que van a hacer video son unas personas que no pueden estar, pero eso entonces yo ya lo haré en algún otro momento allí. Los que no tienen conexión a internet van a mandar video, pero son solo dos o tres personas. De resto es más bonito que ustedes tengan interacción con el público, Sheila. ¿Resolví tu duda? Sí, señora, gracias. Listo. Listo, entonces ya estamos en sesión de grupos. Vamos a trabajar entonces nuevamente. Ahí para aclarar ese tema es que, por ejemplo... ¿Ya le salió? ¿Ya pueden ir a salas? ¿Cómo manejarlos con un maestro? Sí, listo. Yo me quedé sin ir a sala, pero... No. Sí, estuve sola y luego... Ah, ya te voy a mandar entonces nuevamente. ¿Dónde estás? Mándame a sala. Yo no tengo sala. O sea, no me he podido conectar. Ok. Ahora... Yo tampoco, Listo. ¿Tú con quién estabas, Elizabeth? No, Elizabeth. ¿Con quién estabas? Organizaciones organizacional donde la... Elizabeth. Elizabeth. Hagámoslo acá nosotras. No pasa nada. Bueno. Qué pena. Estaba mi hija en la clase y no podía hablar. No te preocupes. Entonces, tú ya estás aquí en la sala... ¿Está cuál es? En la Pachamama a las 11 y 35, Elizabeth. Sí, señora. Listo. Shirley, ¿en qué sala quieres estar y a qué hora? Primero me gustaría como observar y mirar cómo es y ahí sí escogería la sala, Liz. Ah, ok. ¿Tú no estás segura todavía de participar? No, no, señora. Ah, listo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿de qué se trata esto, Shirley? Aquí lo que va a pasar es que la gente se mueve a salas así como nos estamos moviendo nosotros. ¿Sí? Y tú lo que haces es que tú eres la dueña de la sala en este espacio de media hora. ¿Sí? Shirley. Y tú hablas de lo tuyo, de lo que tú quieras. Tú puedes contar desde tu historia, una historia de la caña flecha para lo que se te ocurra lo puedes hacer. Contarle a la gente de tu Instagram. Bueno, y ya. Es que media hora tampoco es que sea mucho. La gente te hace preguntas, tú contestas y ya. Eso es lo que sucede. Listo. Ok, bueno, gracias. Ok. Sarita, ¿tú quieres tener otra? Yo quiero tener otra y yo quiero hablar en Moisco Bull de el colibrí y el medio ambiente. Listo. ¿A qué hora? Esos son los temas, pues que me quede reconociendo todo lo que dijo Carlos, entonces que no sea tan pegado, que sea, sí, que me dé espacio para salir de ahí. Ahí, Sarita Ruiz, a las 12 y 10. Está muy bien. Listo, listo. Listo. ¿Ya ustedes terminamos? Sí, nosotros ya terminamos. Ya terminamos, ¿cierto? Que están creando un partido. Entonces yo voy a... ¿Alguien más de las personas que están aquí conmigo? Ah, Giovanni, Giovanni. Yo no te he puesto ningún slot, Giovanni. Buenas noches. Es que estaba en una sala, pero no había más gente, entonces me salí de la sala. Pues a ver qué horario hay, Liz, disculpe. Bueno, tenemos un espacio aquí a las 10 y 15 en la sala. Ah, no, este no, este círculo fogón aquí no hay. Tenemos, sí, a las 10 y 15 tenemos en la Guayú. Tenemos otro espacio a las 11 y 35. Tenemos otro espacio, esos dos espacios veo. Y a las 12 y 10. ¿A las 10 y 15 me dice? Sí. Sí, a esa hora pienso que está bien. ¿En cuál? ¿En la Wynn, en la agua? ¿O quieres en el aire? Y en esa no hay más, más participantes, no, ¿no? No, aquí hay dos espacios. Puedes escoger cualquiera de las dos. Sí, estaría en la, en la de, en la de agua. Y, digo, Sergio y. Listo. Listo, muchas gracias. Con gusto. Sergio y Estefani están con. Ah, qué chévere. Bueno, entonces. Está sumando Manuel. Sí, ya vamos a, 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 a recibir a Manuel. Sí. Lili. Dime. Revísime. Yo porque veo Coltesea en dos salas, porfa. A ver, vamos a ver. ¿Dónde hay un parito? En el amarillo, en la segunda sala de, ur, de juego, de Volcán Galeras, está Coltesea. Y luego veo Coltesea más abajo. ¿O es que estoy viendo mal? No, estás viendo mal. Yo solo te veo en un slot, en un espacio. Ah, perdón. En el amarillo, en el amarillo. Está bien, entonces. Sí. Listo, perfecto. Vamos, entonces, a, a la sala principal. Yo, yo sinceramente no sé dónde está, dónde estoy. No, 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 no. Ah, siempre nos quedamos en la sala principal. ¿Y qué se me hizo Manuel? Ay, qué chévere, Carolina. A mí no me volvió a salir el radio, el televisor, ni nada. Estuve cacharreando y me encontré eso. Ay, está divino, se ve súper. Bien. Listo. Yesenia, yo vi que Yesenia, Oscar y otra persona tenían, tenían, Oscar, Yesenia y Carolina, ¿se van a meter en una sala los tres? No sé, yo soy la del desorden, pues igual estábamos reunidos y lo que vi es que Carolina y Yesenia iban también para la sala urcunina, entonces no sé, díganme chicos si está bien o no. Aquí hay un espacio, en FIBA, eso no es desorden, me está diciendo Carlos Arturo, estoy de acuerdo, ¿sí? Listo, entonces aquí hay un espacio y aquí hay otro. ¿Sabes quién me falta? Me falta Karen en la sala Wynn. Karen, sí, yo creo que, a ver, Karen, Juan Cuayú, nos... ¿Ya puede por el chat? Va a intentarlo acá. Wynn, bueno, Wynn está, Giovanni está en la Wynn, Juan César, Edgar y Juan César. Entonces, ¿quién cambia con Karen? No, Karen me dijo que no tenía audio. Ella como es Wynn, pues ella quiere estar en la sala Wynn. Entonces, ¿quién puede cambiar con Karen? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y a cuál, o sea, con...? Al mismo horario, pero en FIBA, para dejar a Karen aquí. ¿O no? Sí, listo, no hay problema. Sí, listo, no hay problema. Gracias, Giovanni. 15 dólares el paso. No, yo voy a tener que pagar el paso de Yesenia y de Carolina. Se cotizan los horarios y las salas. Listo, Karen, ya quedaste. ¿Quién me falta? Carolina, porque si no nos cabe, podemos abrir un slot aquí y pues este año nos vamos un poquito más tarde. O creamos una nueva sala, claro, también es. Ay, ¿por qué? A mí me gusta hablar en el slot que no genera inserción de... Sí, a mí también me gusta que nos vamos aquí media hora más y terminamos a la hora y media. ¿Qué opinan? Sí. Sí, listo, 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 Carlos, Arturo está trabajando en eso. Gracias, amor. Listo, y con eso entonces aquí podemos, podemos, podemos tener cada uno de ustedes de Oscar, Yesenia y Carolina a su sala y adicionalmente podemos presentar el trabajo de producto que hicimos. Sí, también ahí el maestro Edgar quería compartir sala con el maestro Oscar, pero bueno, ya estaba en otra sala y no lo hemos podido contactar al maestro Oscar Granja. Sí, aquí está. Y yo quería así tirar un pedido del universo a ver si alguien quería compartir sala conmigo para ver qué podemos armar o si ya es demasiado tarde. Pues ustedes son los que deciden realmente. O sea, yo creo que media hora es poco. Está bien. Media hora es poco. O sea, media hora se va en bombas. Y, pero bueno, son experimentos, así que ustedes decidan. Bueno. Si quieren. ¿Quién me habla? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Acabo de ingresar ahora porque tenía un problema con el internet y bueno, ya pensé que se restableció. Ah, súper, Manuel. Y entonces estoy preocupado y bien. Bueno, no sé cómo va. A ver, Manuel, estamos aquí revisando el, esta es la agenda, Manuel. Van a ser cuatro salas que están aquí arriba. Una, dos, tres, cuatro. Pachamama, Urpachamama, Urpunina, Wynn y Fiba. Acabamos de, Carlos Arturo nos hizo el favor de abrir otro, otra franja. Nos vamos a ir hasta más tardecito, media hora más, pero me parece que es importante. Así que, Oscar, Yesenia y Carolina, ya, 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 ya pueden escoger y tú también, Manuel. Tenemos aquí este slot completo en cualquiera de las salas puedes estar, Manuel. Entonces, me imagino que las personas que están en Pasto quieren estar en esta sala a las 12 y 45. Carolina, Yesenia, Oscar. Manuel, 12 y 45, ¿te gusta? Sí, está bien. ¿En Pachamama, en Wynn, en agua o en aire? Bueno, ahí sí, no sé cómo. Eso no importa, Manuel. Es el, son los nombres que le pusimos a las salas, pero no, no tiene ninguna incidencia en realidad. Entonces, dime en cuál sala te pongo. En agua. En agua. Listo, Manuel. Manuel, entonces vas a las 12 y 45. Yesenia, ¿tienes audio? Yes. ¿Me pueden escribir por WhatsApp también? Carolina. Sí, donde sea. ¿Te parece bien 12 y 45? Sí. ¿O quieres a las 11 y 35? Pero en la otra sala, ¿a qué hora has sacado? En el, aquí donde estás, 11 y 35 terminas a las 12 y 5. Y acá a las 12 y 45 terminas a la 1 y cuarto. Sí. ¿En dónde? Cualquiera, no importa. Estoy más perdida. Ah, ok, claro. Entonces, estamos en la sala urcunina, que es la de montaña de fuego. Tú puedes escoger o estar a las 11 y 35 o estar a las 12 y 45. A las 12 y 35 está bien. Listo, entonces, me faltaría reasignar a Yes y a Oscar. Ok. Yo iba a las 11 y 36. Ah, sí, Oscar me había pedido a las 11 y 35, perdón, Caro. Ah, no importa, entonces en la otra, a las 12 y 45. Listo, listo. Aquí va Carolina. ¿Pongo tu nombre o pongo el nombre de tu taller? Sí, Carolina. Carolina Arturo. Arturo. Listo. Yesenia. Yes, si quieres también me puedes escribir. Listo, Oscar, ahí quedaste. 11 y 35, Carolina 12 y 45. Me falta Yesenia y invitamos a Shirley a, pues, a participar. Si de pronto no vas a estar en sala, pues, participas. O sea, estás mirando qué pasa, qué es lo que entiendo que querías hacer. ¿Es verdad? ¿Entendí bien? Sí, 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 así es. Listo. Yesenia se cayó. Listo. Vamos a mirar acá. Me falta... De las personas que están aquí, ¿quién falta de anotarse? Por favor. ¿Nadie? ¿Todos se anotaron? Listo. María Carmen, yo no te vi. Sí, estoy anotada en todos los horarios y salas. Bueno, listo. No, en dos, en dos, en dos salas estoy. Bueno, listo. Bueno, entonces... Yo solo estoy en una. Ah, no, Nicette. Anotate más. Bueno, me anoto en una contigo. Bueno, dale. Eso es. Excelente. Vale, vale. Listo, sí. Voy a mostrarles entonces ahora. Voy a aprovechar que nos quedan unos minutos y les voy a mostrar. Amor, ¿tú levantaste la mano adelante? Un par de propuestas. Uno, acabo de... Lo pongo como propuesta y es que hagamos un almuerzo posterior a la una y treinta y cinco. Eso que es, que nos quedemos en salas los que querramos a hacer como nuestra decantación y pues si pueden traer algo de comer y hacemos un espacio más privado, pero que sea ese espacio para almorzar. ¿Cómo les parece la propuesta? Pero tengo una pregunta. Tú estás proponiendo después de que se acabe el evento, ¿verdad? Sí, sí. O sea, en ese cierre, después solamente vamos a estar los miembros de allá y el artesano. Es decir, las personas de afuera no estarían en el Zoom. A mí me parece muy buena propuesta. ¿Te gusta la idea? Muy buena. Sí, me gusta la idea. Sí, primo de vero. Macánico. Listo. A mí también me encanta. Así va. Compartimos. Ok, listo. Bueno, aquí en el otro preparo un sancocho de guandúl con bocayico. ¡Qué rico, Manuel! Súper. Manuel, claro que sí. O sea, dejamos listo el almuerzo. El almuerzo sin llamar. O el domicilio pedido. ¿Y qué guandúl, gandúl? Guandúl es como un frícol. Y bueno, y ese es una de las delicias acá de la costa. Uno de los platos típicos de sancocho que se hace con sancocho. Se hace con cabeza de sábalo. Se hace con mochayico. Se hace con mojarras. Se hace con copillas. No. Una delicia. Una delicia. Y con eso nadie se enferma de nada. ¿Sí o qué? Sí, eso es. Es un grano redondito verde. Exactamente. Ah, pues es lo mismo que nosotros le decimos guandúlaca y a mí me encanta. Yo después voy a, estoy pensando hacer una obra con los guandúl, con los gandúles. Un día de estos se las voy a mostrar. Súper, me encanta. Bueno, listo. Entonces almuercito después de terminar. Bueno, entonces para el... Y la otra propuesta es, dado que el espacio que hemos llamado Círculo Fogón, es el punto de ingreso y es el punto que también vamos a estar transmitiendo en YouTube. Para estar constante. A ver, la idea es, les voy a dar mi propuesta. Eh, conectar él con el YouTube en vivo para que la gente se pueda sumar. Sin embargo, las salas sí no van a estar en vivo. Eh, si alguien está viendo en YouTube y ve que, eh, regresamos de las salas y la gente viene y dice, ay, yo quiero entrar. Pues se va a registrar en el Zoom, va a poder ingresar y mi idea ahí es que tengamos eso como un en vivo todo el tiempo. Entonces de pronto si algún artesano o alguien quiere participar conmigo de ese en vivo, lo haremos en secciones de 30 minutos. Y pues ustedes ya saben, eh, cómo son los en vivos, que son esa conversación de qué está ocurriendo en el Ayayal Artesano o un... Eh, va a ser un poco más de expectativa, ¿no? No va a ser para, eh, sino, oye, eh, estamos aquí y contar un poco de historia, de presente. Tal vez yo ponga algo de música, ahí yo tengo que mantener ese espacio vivo y si alguno se quiere animar a acompañarme, eh, pues pongo, dado que vi que el espacio está vacío y tal vez podamos ahí completarlo con... Ponerle en vivo y vamos improvisando un poco, ahorita no, no quiero que se asignen, pero sí que consideramos ese espacio como un espacio activo donde vamos a poder, eh, así, a mantener el en vivo con expectativa y de tal forma que podamos traer más público. Sí, chévere, chévere. Muy bien, muy bien, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Necesito saber qué día va a ser la actividad. 23 de octubre de 8, es adelante o atrás, adelante la hora ya, ¿no? 23 de octubre. 23 de octubre de 10 de la mañana, 2 de la tarde, Estefany Ojea tiene levantada la mano. Adelante, Estefany. ¿A qué hora yo tengo que entrar? Este es a las 10, pero acá es las 11. Exacto. Yo les voy a confirmar, o sea, yo les voy a compartir la agenda a todos para que todos la puedan mirar, ¿vale? Ok, pero ahora me voy a ir preguntando, pero es la primera vez. Este, yo tengo que montar, este, bueno, yo no trabajo, ¿cómo te digo? Nada así como relacionado con el ambiente en el aspecto de que yo no compro, ¿sabes? Los materiales los compro, casi todo. Pero el barro está conectado con la tierra y casi todo lo que yo trabajo son cosas relacionadas con la naturaleza. Totalmente, Samaria. Se supone que yo, se supone que yo decoré el área como si yo estuviera presentando mis productos, como si estuviera en una feria real. Como ustedes deciden, ¿cómo quieren hacerlo, Samaria? Que ustedes pueden, así como tú estás, coger, ir haciendo algo, charlar. Ustedes son los que deciden cómo quieren vivir esa media hora. Ok, ok, ok. Me parece sumamente interesante. Súper, sí. Es súper libertad total. Estefany y Sergio, adelante. No, nada, Liz, pues también vamos a enviar un correo para hacer una difusión con la Javeriana, pues para que se unan estudiantes y profes. Y nada, pues con el fin de que se unan más gente y conozcan todos, pues todos estos trabajos. Genial. Nosotros vamos a comprar el Zoom mañana o pasado mañana. Les armamos el formulario para que ya todos empecemos difusión y toda la gente se empiece a inscribir en nuestro evento, que este año es gratuito. Sin embargo, los cupos son limitados y el objetivo es traer gente joven este año para aprender y preservar. Sarita, adelante. Tienes la mano levantada. ¿Podemos difundir como queramos para invitar a todo el que de verdad quiera unirse? Sí, nosotros hicimos unas piezas, Sarita, te las vamos a pasar. Igual tú también puedes hacerlo como tú creas, como tú quieras. Esto es de todos y todos y todos. Bienvenido. Lizeth, tienes levantada la mano adelante. Muy bien. Bueno, yo puedo, voy a tenerlo. No se oyen, no se oyen. Lizeth, tu micrófono se ve como mute. Ahora. No, yo estoy hoy de Descoordine Total. Bueno, ese día también tenemos una actividad en la noche con la Asociación de Cónyuges Diplomáticos Acreditados en Colombia. Entonces, como ellos apoyan diferentes proyectos, también los voy a invitar a ver si pueden, si nos acompañan a esta, a nuestra actividad, porque es súper importante que nos conozcan. Entonces, yo soy como la representante ahí de, no tengo cónyuge diplomático, pero, pero sí estoy con Valerio muy en el tema. Entonces, voy a hacer la intro, los voy a introducir acá para que nos visiten. Genial. Listo. Yo tengo un comentario. Bueno, aquí dice Elizabeth, ¿quién se encarga de mandar las invitaciones? Las invitaciones a los correos, así como se hizo el año pasado. Les recuerdo que el correo a Yael Artesano es de todos. Yo voy a volver a mandarles el link del correo y la clave para que cualquiera que quiera mandarlo desde Yael Artesano, lo hagamos. Entonces, acuérdense que aquí promovemos la autonomía y ahora, si quieren decir, por ejemplo, Liz, reunámonos a mandar información, perdón, correos, hagámoslo. Nos podemos reunir y lo hacemos dos o tres personas, los que quieran, y en una tarde lo hacemos. ¿Listo? Así que, todo es de todo. El otro espacio, perdón, yo me tomo la palabra, es la página de Facebook. Entonces, una vez ya tengamos el link de Zoom, aquí en la parte de eventos, vamos a crear el evento para que también las personas que ingresen a la página que les compartí en el chat puedan ver el evento. Y claro, aquí van a hacerle link, clic al link de Zoom, donde se van a registrar con el correo. Y ya automáticamente después, el día del evento, les va a llegar también. Y el otro sitio que es un poco técnico, pero dado que esto ya trascendió la frontera de la artesanía y de la tecnología, va a ser en LinkedIn. Entonces, voy a validar con Liz, dado que no sé si Bowie tenga cuenta en LinkedIn, si lo hacemos a través de Bowie, para crear un evento de Bowie. Dado que Bowie es como la plataforma tecnológica que está debajo, soportando allá el artesano, que hoy en día es un poco no tan software, pero sí tiene un concepto más tecnológico. Y ahí vamos también a hacer vocatoria. Gracias. Bueno, yo quiero decirles que faltan varias personas y lo más probable es que tengamos que abrir una quinta sala. Pero bueno, eso lo confirma en el transcurso de la semana y lo hablamos de hoy en ocho. ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, Juan César dice que ok, Carolina ok, Lizeth, bueno, todos estamos de acuerdo. Vamos a ver aquí. Entonces, bueno, yo creo que ya por hoy terminamos. Ha sido muy productiva la jornada. Voy a dejar de grabar en este momento. Gracias. 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 Gracias.